Sí, bueno, nosotros como ordenante Nacional de Bioseguridad, pues, hemos iniciado ya nuestra visita aquí en Panamá o EPEC. Nuestra visita es una vez al año a nivel de cada provincia. Hay en este caso que vemos en esta bolita limitada, doctor Blaubo Mechetro, pues, verificando algunos puntos de la pasada visita en el 2022 para ver cómo están, qué, lo que son las medidas de bioseguridad, si aquellas situaciones que se me contaron del año pasado fueron borreguidas. Y de esa forma, pues, poder ver cómo está trabajando, pues, su equipo como tal, la Comisión Nacional de Bioseguridad, encabezada por la doctora Dalgiria León y también nuestra coordinadora provincial, la doctora Sumaya Máceres. En esta revisión, pues, más que todo vinieron a verificar los adelantos de las recomendaciones que nos han hecho acerca de las supervisiones del año 2022. Uno de los puntos más importantes en la segregación de la basura en cuanto a la distribución de los consuportantes, los que van en envases rígidos, los que van en cartuchos, los cartuchos negros, también el lavado de manos en los diferentes departamentos. Entonces, esos son los puntos más críticos que están en las supervisiones de seguridad. También en las diferentes centrales de esterilización, si cumplimos con los indicadores biológicos, los químicos, los físicos, esos son los puntos importantes que se están supervisando en esta evaluación. Gracias. Gracias. Gracias.